Que se sepa la verdad, como aquel maldito 22, 31 de agosto que la encontré ahí tirada, le prometí que se iba a hacer justicia y bueno, pasaron 12 años. Ahora en agosto va a ser 13 años la muerte de Candela. Si hubo algún dato que se pueda aportar, que vos escuchaste cerca de cuál fue el móvil por el cual ocurrió esto, que hablaban de apuntar casas, de dimes y diretes, de buchones, contanos un poco. Si no, eso ya por eso lo llamaron a declarar al papá de Candela, que era el que tenía conocimiento de toda esta gente. Así que yo creo que quedó bastante claro que él no tenía nada que ver con ellos, ni que ellos con él, y que él no era el buchón de la policía y bueno, por eso estaba bueno que en el comienzo del juicio declare y pueda aclararse, aclararse todo lo que se aclaró, ¿no? Bueno, falta un montón, faltan dos meses, pero vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es la sensación hoy, después de tantos años? ¿Cómo estás? Estoy triste, como el primer día. Volvieron otra vez a mi cabeza todos los recuerdos de cuando estaba desaparecida, cuando la encontré. El dolor es igual que el primer día. Bueno, soy el dolor es igual que el primer día.